¿Qué es lo que no necesitáis? Veo gente, veo estudios cometiendo el error de que cuando empiezan con Revit se vuelven locos y se descargan todo lo que hay Ah, Binobjet, SmartBib, esta familia que no la voy a utilizar para nada, el ordenador de Shuko ¿Para qué queréis todo esto si no sabéis ni cómo se utilizan? Estas familias de internet están descargadas, normalmente están cargadísimas de parámetros que te llenan el proyecto, te llenan la memoria del proyecto Llegan a que el modelo pase de 200 megas y sean inmanejables, entonces, keep it simple, stupid Entonces las familias, las mínimas, y fabricándoslas vosotros, que ya habrá tiempo para descargar internet y filtrar lo que necesitamos y lo que no Otra cosa que no necesitáis, que esto todo el mundo dice que se necesita un BEP Un BEP es un BIM Execución Plan, que es un plan de ejecución BIM, que básicamente lo que viene a decir es cómo vamos a trabajar con BIM en el proyecto Establece los alcances, establece qué objetivos tiene el cliente con el BIM y cuáles no ¿Por qué os digo que no necesitáis esto? Pues porque normalmente para vuestro primer proyecto en Revit o en BIM, el cliente no os va a estar pidiendo BIM Entonces va a ser una decisión vuestra, porque realmente si os metéis en un proyecto con normativa BIM y con estandarización y con usos BIM Desde un principio seguramente os vais a volver locos Entonces, ¿el BEP lo necesitáis? No, necesitáis una pequeña guía resumente de lo que habéis hecho Mantenerlo sencillo y ver realmente para qué serviría vuestro modelo, para qué lo queréis vosotros ¿Lo queréis para obtener mediciones? Pues esto es un BIM Use, que todo el mundo lo llama 5D, que es calcular el coste con BIM Y que sepáis que es un uso BIM Con eso vale, no hace falta tener un BEP perfecto como le entregarías al cliente Y además es que el BEP es un documento que todo el mundo como que quiere estandarizar Pero realmente es un documento que cambia en todos los proyectos Entonces, cuando estéis en el segundo o tercer proyecto en Revit Ya os molestaréis en hacer un contrato con BIM Pero hasta entonces os aconsejo que ni os preocupéis del BEP Otro tema que mucha gente quiere tener en Revit Pero que ya os digo que os va a ser difícil conseguir Es los detalles constructivos Tenemos una biblioteca de detalles constructivos que la empresa se ha currado en CAD Y no nos queremos perder Es lógico Pero que sepáis que es muy difícil que lo reutilicéis Hay formas de pasar los detalles del CAD a Revit Pero es que además puede que ni os salga rentable Entonces os aconsejo que de momento dejéis vuestra biblioteca aparcada Y una vez que ya tengáis vuestros dos primeros proyectos en Revit Entonces ya empezamos a pensar en los detalles constructivos Pero para empezar O sea, para empezar en vuestro estudio De dos a diez personas No os hace falta tener todos los detalles constructivos en Revit Y por último Un tema que no necesitáis Para vuestro primer proyecto En Revit Aunque sea tirarme tiras al propio tejado Pues es un experto en implantación BIM ¿Por qué os digo que no necesitáis para el primer proyecto? Bueno Porque realmente en vuestro primer proyecto es donde os tenéis que dar las tortas Y os las tenéis que dar vosotros Porque si no, no vais a saber Cuando contratéis a un experto en implantación O un máster O alguien que tenga realmente conocimientos de lo que está haciendo No vais a saber ni lo que le queréis pedir Entonces Os aconsejo que el primer proyecto os peguéis con él Veáis la Hasta dónde sufrís ¿No? Con el proyecto Y una vez que hayáis tenido esa experiencia Y sabéis un poco de qué van las cosas Apreciáis muchísimo más la ayuda que os puede ofrecer un experto Una vez que sabéis Lo que necesitáis preguntar Una vez que sabéis Lo que no sabéis Entonces Es tan importante saber lo que sabéis Como lo que no sabéis Tomaos vuestro tiempo Con el primer proyecto en Revit Disfrutad Del proceso de aprender Y de la inversión que estáis realizando Porque es una inversión a futuro Y a vuestro experto en implantación Consejo A partir del tercer proyecto Que ya sabéis lo que le vais a pedir a este experto Es perfecto Bueno Espero que os haya gustado mucho esta guía Como veis He ido girando La cámara de sitio O sea Porque Te he tardado un montón de tiempo en grabarla Si queréis comentar cualquier cosa de la guía Podéis escribirme a Luisa Arrobaespecialista3d.com Estoy encantada de recibir vuestros comentarios Y leo todos los emails Que a veces tardo en contestar Pero leo todos los emails Y apreciaría un montón Que hicierais comentarios sobre esta guía Y que Bueno Que compartáis Esta Esta guía Si os ha parecido Útil Y espero que Que os sea muy útil Y que tengáis un éxito tremendo Con vuestros proyectos En En Reddit Y Que sepáis distinguir Lo que realmente necesitáis De lo que no Un saludo especialistas ¡Blegas! Un saludo especialistas Gracias para ver cuyos Con vuestros Con vuestros Yo Juntos